Tenemos una noticia que queremos compartir con todos ustedes. Activa es una de las revistas más importantes del oriente colombiano y están cumpliendo 12 años de circulación. Y en 2019 nuevamente han organizado los premios Activa. Y nosotros queremos que ustedes voten por Buenas Energías, el programa institucional de Sens Grupo EPM. Votar es muy fácil. Van a www.revistactiva.com Luego ingresan a Premios Activa y buscan la categoría 17, Programa Institucional. Cuando estén allí, votan por Buenas Energías y por otra opción. Contamos con su voto. ¡Gracias! ¡Gracias!